Cuba Información 222 medios de comunicación de 31 países cubrieron la visita del Papa Francisco a Cuba. Como en las dos anteriores visitas papales, una legión de periodistas enviados, más de mil, llegó buscando la imagen, el suceso, la declaración, que convirtiera en noticia internacional la condena del Papa al gobierno cubano. Pero una vez más se quedaron con la miel en los labios. Muestra de la frustración de estos medios son los titulares del diario español El País, que más que reflejar lo que ocurrió en Cuba, destacó lo que no ocurrió. El Papa no emite ningún mensaje crítico con los Castro. El Papa evita cualquier referencia a los disidentes en su primer acto en Cuba. Silencios de Francisco. O El Papa admite que nunca pensó reunirse con los disidentes cubanos. Pero estos medios no se conformaron con convertir la no noticia en noticia. Además, manipularon sin pudor las declaraciones de los protagonistas. El país adulteraba el mensaje de un conocido defensor de la Revolución cubana, el fraile dominico brasileño Frei Beto. En Cuba puede haber un shock entre austeridad y consumismo, titulaba, centrando toda la noticia en una breve reflexión de Beto sobre los peligros de un turismo masivo de Estados Unidos en la isla, que apenas ocupó unos minutos en una larga rueda de prensa. Para conocer todo lo que censuró el país a sus lectores, debemos recurrir a la prensa cubana, que informó de dicha reflexión del teólogo, pero también reflejó otras declaraciones mucho más centrales. Por ejemplo, que el pueblo cubano tiene orgullo de defender su revolución, cuyos valores son similares a los valores evangélicos de solidaridad y compartir los bienes, o que el reconocimiento del fracaso del bloqueo por parte de Estados Unidos es similar a su derrota en Vietnam. El diario español El Mundo hacía lo propio con las palabras del trovador cubano Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, debimos acercarnos antes a Estados Unidos. Era el titular de una entrevista que apuntaba a Cuba como culpable del alejamiento político a Estados Unidos en estos años. Pero si leemos la entrevista, realizada por escrito según el habitual método del cantante para evitar manipulaciones, descubrimos que lo que declaró Silvio fue otra cosa. El acercamiento entre Cuba y Estados Unidos debió ocurrir antes. No señaló, por tanto, culpables de manera explícita. En cualquier caso, la oposición del trovador es bien conocida. Hace unos días, en su blog Segunda Cita, recordaba a los alfabetizadores cubanos asesinados por las bandas pagadas por la CIA y cómo tuvo que aprender a manejar las armas para defenderse de sus políticos y militares, en referencia a los de Estados Unidos. Otros medios llegaban a retorcer las propias palabras del Papa. En el diario argentino Clarín, leíamos que en su primera misa en Cuba, el Papa criticó las ideologías. Pero, aunque no habló de qué ideologías, ahí estaba Clarín para aclararlo. La definición del pontífice, leemos, sonó potente por haber sido dicha en un país como Cuba, con un régimen que le otorga a la ideología marxista, que sacraliza el Estado, una gran importancia. Días después, el Papa Francisco viajaba a Estados Unidos. ¿Creen que alguno de estos medios tituló de manera condenatoria que el Papa no emitió ningún mensaje crítico con el gobierno de Estados Unidos? ¿Por la represión policial que causa dos muertos cada día en ese país? ¿Por la participación de su ejército en conflictos armados en 74 países? ¿O por las decenas de miles de personas que fallecen cada año por no contar con un servicio de salud público y universal? ¿Creen que nos hablaron de los silencios de Francisco porque evitó cualquier referencia a disidentes presos en Estados Unidos, como Oscar López Rivera, Mumia Abu Yamal, Leonard Pertier o Bradley Manning? ¿Qué creen ustedes? Gracias. Gracias. Gracias.